¡SWAT en 1084 en la Torre Fisk! ¡Manténganse a la espera! ¡La orden va en camino! Nadie puede negar que Insomniac Games rubricó una de las mejores aventuras del disputado 2018 con Marvel's Spider-Man, un título que supo capturar la esencia del héroe de los cómics y no solo eso, sino que además sacó pepitas de oro de un hardware tan sobreexplotado como PlayStation 4. Este análisis de Marvel's Spider-Man Remastered para PC toma como punto de partida la versión remasterizada que se lanzó en PlayStation 5 a finales de 2020 y aprovecha las tarjetas gráficas más potentes del mercado para ofrecer una experiencia visualmente superior. Es algo en la línea de lo que vimos en el fabuloso port de God of War de PC a principios de año y si bien aquella adaptación fue obra de Jetpack Studio, aquí ha sido Nix's Software, uno de los estudios que Sony compró en 2021, quienes han llevado a cabo el trabajo. La pregunta del millón está sobre la mesa. ¿Está el port de Marvel's Spider-Man para PC a la altura? ¿Es un trabajo de calidad o una vuelta a las conversiones problemáticas? ¡Vamos a verlo! Sony sigue avanzando en sus planes de aumentar sus lanzamientos en PC y ahora le toca el turno a otro de sus grandes éxitos, amortizado ya en PlayStation 4 tras 4 años a la venta y casi 2 en PlayStation 5, de donde bebe esta versión remasterizada. Para quien no lo sepa aún, Marvel's Spider-Man es una aventura en mundo abierto, con una historia original que nos presenta un nuevo complot contra Manhattan y que nos enfrenta a varios icónicos villanos de Spidey, desde Doctor Octopus a Kingpin, Rino, Scorpion, Buitre o Mr. Negativo. Una aventura que aparte de las misiones principales, repletas de acción, sigilo y situaciones de todo tipo, cuenta con decenas de tareas secundarias, desde encontrar mochilas perdidas a sacar fotos a lugares emblemáticos, limpiar bases de enemigos, reparar antenas de la policía, resolver delitos comunes... Todo mientras patrullamos una fabulosa recreación de Manhattan, haciendo uso de las habilidades arácnidas de Peter, ya sea para balancearnos entre las calles de la ciudad con nuestra tela de araña, correr por fachadas de edificios o incluso aprovechar chimeneas, antenas y otros salientes para impulsarnos. Cuenta además con un divertidísimo sistema de combate, que gracias a las subidas de nivel y mejoras, nos permiten ir desbloqueando nuevas habilidades y combos, además de técnicas de sigilo o de movimiento, que hacen que movernos por el mundo del juego sea muy entretenido. Añade Puzzles, un sistema para desbloquear más de una veintena de trajes para Spiderman, además de poderes, habilidades y gadgets que mejorarán a Spidey en muchos frentes. Vamos, que es la misma aventura que la del Marvel's Spiderman de PlayStation 4, pero además trae incluido de serie el DLC. Para esta review de Spiderman en PC, hemos jugado con una configuración potente, con una NVIDIA GeForce RTX 3080, un SSD M.2 PCLE Gen 3, 32 GB de RAM, CPU Intel i7... No monta los últimos componentes del mercado, como puede ser un SSD PCLE Gen 4, pero sigue siendo más que capaz de mover en condiciones los nuevos lanzamientos. También hemos probado Marvel's Spiderman en Steam Deck, y más abajo hablaremos de cómo rinde en ella. Para romper el hielo, y al igual que dijimos en el análisis de Final Fantasy VII Remake Intergrade, si tienes un ordenador potente, estamos hablando de la mejor versión del juego. No hay debate posible. Aunque Marvel's Spiderman en PC es exactamente el mismo juego, presenta numerosas novedades en la parte técnica, así como bastantes más opciones para ajustar la calidad gráfica y de rendimiento. Si en PlayStation 5 heredó los distintos modos de visualización que introdujo Miles Morales, en PC las opciones para ajustar el juego a tu equipo y gusto van mucho más lejos. Aquí no hay estos tres presets, sino un conjunto de opciones que nos permiten modificar cómo vamos a ver el juego. Dependiendo de tu equipo, puedes configurar el juego para que se vea en una pantalla normal o una ultra panorámica, y elegir entre un enorme abanico de resoluciones, desde 4K a 2K, 1440p, 1080p, inferiores e intermedias, bloquear o no la tasa de frames, etc. Por supuesto, si tienes una gráfica de las potentes, como RTX 3080, vas a poder activar el DLSS, los efectos de Ray Tracing o la resolución variable. Hay opciones para trastear y dar con el rendimiento que más te guste y se adapte a tu máquina. No faltan tampoco las opciones para determinar la calidad de las texturas y su filtrado, el nivel de detalle de la geometría, los detalles atmosféricos, como la recreación del cielo. Cuanto más bestia sea tu equipo, más detalle vas a poder meterle. Y esa es una de las claves de este port, el detalle. El salto de Spiderman a PC es algo que se nota desde la primera escena de vídeo. Si el nivel de detalle ya era alto en Playstation 4, aquí se dispara a niveles demenciales. Las áreas de mejora empiezan por los personajes y modelos, en los que es posible apreciar nítidamente los poros de la piel o las fibras de su ropa, sin ir más lejos, en los distintos trajes de Spiderman. Esto es especialmente evidente en las escenas de vídeo, donde el nivel se dispara hasta la estratosfera y algunos personajes, gracias también a sus cuidadas animaciones, casi parecen realmente humanos en sus gestos. Eso sí, al tratarse de la versión remasterizada, aquí encontramos el nuevo aspecto de Peter Parker, un aspecto que generó algo de polémica, aunque si no lo jugaste en Playstation 4 no te supondrá ningún problema. A mí no me disgusta, pero le tenía más apego al anterior diseño. Era un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal. Hecho por profesionales. Las mejoras visuales no se quedan ahí. Las calles están más pobladas de peatones y vehículos, potenciando aún más la sensación de estar en una gran ciudad. Sombras más cuidadas y realistas, como los reflejos o efectos de luz, que ayudan a elevar una atmósfera de juego con momentos muy potentes. Como hemos adelantado, puedes activar la oclusión ambiental o el ray tracing con distintos niveles según lo que pueda dar de sí tu equipo. Y es algo que notarás en cuanto trepes por un edificio y veas cómo se refleja el resto del entorno cercano en los cristales. O cuando admires los reflejos sobre los coches. O en los charcos de agua del suelo. Todo redunda en un festín visual muy superior, si tu equipo da la talla, claro. Nosotros hemos jugado con una RTX 3080 de NVIDIA para poder probar los efectos de ray tracing. Y lo cierto es que hemos probado distintas combinaciones de resolución y opciones para ver hasta dónde llega el juego. No está de más indicar que empezamos a jugar a Spiderman para PC a finales de julio y en paralelo, NYXX ha estado optimizando el juego sin descanso desde el primer día, casi con actualizaciones a diario. Algunas con mayor tamaño y efectos directos más evidentes, otras no tanto. Al principio, el juego tenía notables problemas de ralentización con los primeros combates en las zonas de mundo abierto. No en interiores, como el combate contra el primer jefe, Kingpin. Eran problemas de optimización que en gran medida ya están prácticamente resueltos. Lo mismo sucedía al principio con la versión de Steam Deck, que aunque arrancaba, no funcionaba adecuadamente. Al empezar una partida, los gráficos se corrompían, como si fueran el T-1000 de Terminator 2, sin mostrar texturas ni el entorno. Pero tras una primera gran actualización de más de 4 GB, a partir del 1 de agosto, Marvel's Spiderman de PC no ha hecho más que mejorar. Mejorar y seguir mejorando de manera constante con cada nuevo parche y el equipo sigue trabajando para afinarlo aún más de cara al lanzamiento. Ahora esos evidentes petardeos han sido eliminados casi por completo y con todo al máximo, ray tracing incluido, hemos conseguido jugar a 4K con tasas de frames que oscilan entre los 30 y los 60 frames por segundo, sin el DLSS ni la resolución dinámica activadas. En estas resoluciones, las mayores bajadas de frames, hasta alcanzar los 30, se producen al entrar en combate en el mundo abierto y se recuperan al volver a movernos por la ciudad. No sucede siempre, pero si hay bastante barullo alrededor del combate, pueden afectar. Esto con la versión 1.728.1.0 del juego. Hemos probado con distintas combinaciones y lo cierto es que no hay grandes diferencias. En el mejor de los casos, las caídas bajan hasta los 40 frames por segundo, de nuevo en los combates. También se aprecian frames por segundo más inconsistentes cuando en el Manhattan del juego es de noche y las ventanas empiezan a encenderse. No es una caída brutal ni ralentiza el juego, pero suponemos que es otra de las áreas en las que NYXX sigue optimizando el juego, especialmente en las resoluciones más altas. En cuanto bajamos a las resoluciones 2K, los frames oscilan entre los 60 y los 72, siendo las bajadas por debajo de los 60 muchísimo más esporádicas y puntuales. Todo con el mismo equipo y la misma configuración de hardware, sin cambiar nada. Si bajas aún más las resoluciones, por ejemplo a 1440p con retracing, sin DLSS y todo al máximo nivel, Marvel's Spider-Man llega a superar los 100 frames por segundo y lo cierto es que en un monitor 4K de 27 pulgadas se sigue viendo de muerte incluso a estas resoluciones más bajas. No obstante, insistimos, NYXX sigue trabajando para lograr el mejor desempeño dentro de cada configuración y de hecho es probable que mejore más de cara al lanzamiento del día 12. Como decimos, mientras preparábamos este análisis, el juego se ha estado actualizando casi a diario. Aunque en estas caídas, es peor port que el de God of War. Para nada. God of War contó con algunas opciones de salida y no olvidemos que aquí estamos hablando de un mundo abierto con desplazamientos rápidos o la posibilidad de subirnos al rascacielos más alto del juego en cuestión de segundos. Es un buen port que, aunque necesita un poco más de optimización para ir como la seda en las resoluciones más altas, está lejos de los problemas iniciales que tuvo Horizon Zero Dawn de PC en el día de lanzamiento. En cuanto al PC portátil de Valve, Marvel's Spider-Man es completamente funcional en Steam Deck y se ve de muerte, aunque, por defecto, el nivel de detalle baja considerablemente a nivel medio o bajo en algunas de sus opciones de configuración. Como suele suceder con Steam Deck, si te quieres entretener trasteando, puedes bajar la resolución, activar el FSR para lograr mejores resultados de rendimiento y ajustar otros parámetros. Aún con todo, es uno de esos juegos que se bebe la batería en menos de dos horas. Y también necesita optimización. Algunas escenas de vídeo se nos han ralentizado hasta los 14 o 20 frames por segundo, aunque en los momentos de acción y desplazamiento por la ciudad, lo normal es que oscile entre los 29 y 50 de media, alcanzando puntualmente los 60 en momentos más pausados. En cualquier caso, es perfectamente jugable y con algo más de tuneo, seguro que Nixes podrá sacar más petróleo del rendimiento del juego en Steam Deck. En cuanto a los controles, en PC hemos jugado con DualSense, opacable, y como Ghostwire Tokyo, cuenta con soporte completo del mando de PS5, es decir, ofrece las mismas funciones, ya sea la respuesta háptica o los gatillos adaptativos. En este sentido, todo funciona como debe y aunque no es uno de los juegos que mejor usan en DualSense, tampoco está entre los peores. Por supuesto, si cambias al vuelo y conectas un mando de Xbox, cambia la nomenclatura de los botones que aparecen en pantalla al momento. También es posible jugar con ratón y teclado, pero para este tipo de aventuras, creo que donde esté un buen mando, que se quiten las demás opciones. Dicho esto, si no jugaste a Marvel's Spider-Man en PlayStation 4, ahora puedes hacerlo con una versión superior y más completa para PC. Que mejora la parcela técnica vista en el remaster de PS5, manteniendo todas sus opciones, desde los distintos niveles de dificultad, al espectacular doblaje al castellano o el potente modo foto. Eso sí, para disfrutarlo a lo grande, debes tener un equipo potente, o en su defecto esperar a que Nyxess termine de optimizar el rendimiento, especialmente en las resoluciones más altas. Pero en cualquier caso, es una gran aventura que, si no la has jugado en PlayStation 4, merece ser disfrutada, aunque sea a 1440p. ¡Otla! ¿Este es el vuelo a Nywork?